Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva actividad de los días jueves por la mañana, donde vamos a seguir energizando juntos las cualidades del rayo del día, del rayo verde de la sanación. Vamos a hacer esta mañana un... como hacemos siempre, vamos a hacer primero una invocación, una protección, pero también vamos a hacer un ejercicio muy especial a pedido de Jorge, que veo que está conectado, así que qué bueno que estás, porque vamos a hacer un ejercicio para alinear nuestros chakras, para cargar, y esto se puede hacer con cualquiera de las llamas, pero específicamente el día de hoy lo vamos a hacer con la llama verde de la curación. Vamos a cargar con la llama verde cada uno de nuestros chakras. Así que si están preparados, vamos a comenzar entonces esta primera parte de la actividad. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es la atención al cuerpo de luz, de pura luz electrónica de nuestra amada presencia yo soy, tal como estamos viendo la imagen en el fondo de la pantalla. Y cuando estemos ya suficientemente anclados en este cuerpo de luz, tomamos una inspiración profunda, exhalamos suavemente y cerramos los ojos. En el nombre, poder y autoridad de la presencia de Dios yo soy, dentro de mi corazón y dentro de los corazones de toda la humanidad. Nosotros invocamos al amado Arcángel Miguel, al amado Conrad y a todas sus legiones de protección para que nos envuelvan a todos los amantes de la luz y a todos los estudiantes de la luz en todas partes, con su armadura de llama azul. Cárguenla y califíquenla con el pleno ímpetu cósmico acumulado de la fe en Dios. Visualicemos esa armadura de luz que en este momento envuelve todo nuestro cuerpo, sellándonos invenciblemente, en el poder de la luz. Y ahora, sentados con la espina dorsal recta y respirando suave y rítmicamente. Volvamos la atención hacia los centros de los siete chakras, desde la base de la espina dorsal hasta el loto de los mil pétalos en el tope de la cabeza. Visualicemos estos centros de los siete chakras, desde fuera del sol central y sus propias llamas triples, como siete planetas en sus propias órbitas perfectas. Y ahora vamos a usar la llama de la sanación del amado Maestro Ibarien. A medida que vayamos a través de cada uno de ellos, cada uno girando como un centro centellante de luz. Visualicen la presencia luminosa del Maestro Ibarien, dirigiendo un rayo de luz hacia dentro de cada uno de los siete chakras. Ahora llevemos la atención sobre el chakra en la base de la espina dorsal. El chakra de fuego blanco del amado Serapis Bey, centellando con la luz poderosa de la llama verde de la sanación. Siéntanlo allí, en la base de la espina dorsal, tanto en las estructuras físicas como vapeas matéricas. Arriba, en el centro del abdomen, el chakra del fuego violeta del amado San Yarmén, purificado y centellando con la luz de la llama verde de la sanación del amado Elohim Vista. Sentimos estos centros, tanto física como etéricamente, llenos de luz. Arriba, en el plexo solar, el bello chakra dorado de la paz, emitiendo esa paz con la cualidad centellante de la sanación, cargada por el Elohim Vista. Siéntanlo girando en su plexo solar. Ahora, arriba, dentro del chakra del corazón. Sientan esa expansión de luz resplandeciendo, hacia arriba desde sus corazones, a través del tórax, hacia afuera de sus brazos y manos. El bello chakra rosa del amor divino y la adoración, cargado con la sanación del Elohim Vista. Liba 구�árヤ Liba 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 Ahora nos elevamos dentro del chacra de la garganta y la luz azul centellante del amado Maestro El Morio y la luz del diamante cristalino. Centellando con la llama verde de la sanación del Elohim Vista. Ahora arriba, dentro del chacra de la cabeza. El bello disco verde sobre la frente emitiendo rayos de sanación con la sustancia cristalina del amado Elohim Vista. Sientan la aceleración del ojo todo avisado. 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 el loto de los mil pétalos supercargado con la sustancia electrónica del Elohim Vista atrayendo todos los demás centros de los chakras hacia arriba hacia adentro de la experiencia de la sabiduría y la perfecta sanación de la sabiduría oímos la canción de nuestro propio ser crístico a medida que éste está uniendo su naturaleza electrónica a la estructura atómica de nuestro cuerpo físico etérico es a través de estos centros chakras purificados que la naturaleza crística electrónica realizará sus milagros ejercerá su fuerza y su pleno dominio en el reino físico etérico ahora sientan también la llama de los siete aspectos de los elogios activa sobre la frente a medida que ésta se interconecta ahora con los centros de los siete chakras sientan ahora sus espinas dorsales como una luz verde cristalina de la llama de la sanación que es una fuerza eternamente sanadora y elevadora de energía y vibración ascendiendo toda energía en sus estructuras físico etérica hacia arriba hacia dentro de la presencia electrónica a medida que nuestros chakras son ahora elevados purificados balanceados y cargados con la perfección maestra ascendida nosotros ahora conscientemente los sellamos 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 en la luz para protegerlos de cualquiera de las fuerzas de la naturaleza inferior que puedan perturbar este equilibrio y paz así sea todo poderoso yo soy sellamos 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 en profundo, exhalemos lenta y suavemente y cuando estemos preparados volvamos a abrir los ojos. Bueno, ¿cómo les fue con este ejercicio de purificación y sanación de los chakras? Este ejercicio se encuentra en el libro de ceremonia del puente a la libertad, libro de ceremonia y servicio ordenado del puente a la libertad y se puede hacer con los siete rayos, se puede hacer con el rayo de la pureza, con la llama blanca, el día de hoy lo hicimos con la llama verde de la sanación, pero lo pueden hacer de la misma manera con cada uno de los siete rayos. Simplemente invoquen al maestro, al Elohim, que necesitan en algún momento que los asista y entonces visualicen al maestro proyectando esos rayos de luz, de la llama azul, de la llama dorada, de la llama rosa, de la llama blanca, cualquiera de las siete llamas. Visualicen ese rayo de luz proyectado desde el maestro hacia cada uno de los siete chakras y lo van haciendo uno por uno, de abajo hacia arriba. María Luisa Jiménez dice la música un poco rara. Esa música que escuchamos recién es la tocata y fuga en re menor de Bach y pusimos esa música porque contiene la armonía, la melodía que nos conecta con la presencia, con la esencia y las bendiciones de un gran ser de luz y un poderoso ser de sanación que es el maestro Hilarion, quien dirige todas las actividades relacionadas con la ciencia y la curación en la tierra y que es el jerarca del templo de la ciencia y la sanación en Creta. Por eso es que utilizamos esta música que son, es lo que llamamos, notas clave, son puertas abiertas a la presencia y a la energía de estos seres de luz. Y sí, es una música fuerte, exactamente, pero también nos está conectando vibracionalmente. Es como cuando uno usa los perfumes. A veces hay aromas que nos gustan más, otros que nos gustan menos. ¿Tenemos alguno de sanación? ¿Sí? Ahora Azucena me va a alcanzar el perfume de sanación. Entonces hay gente que dice, ah, y este me gusta más, este me gusta menos, o uso más este porque me gusta. Bueno, a veces no es solamente que me guste, sino que si estoy necesitando una vibración en particular, es justamente la que tengo que usar. Quizás no estoy muy familiarizado con esa vibración justamente porque me está faltando. Gracias. Este es el perfume de sanación, por ejemplo. Uy, la luz no me permite que se vea bien. Ahí está. Así que me voy a poner, ¿qué aroma tiene? Este tiene el aroma de rosa búlgara. Rosa búlgara. ¡Mmm, qué rico! Bueno, así que ya saben, si les está haciendo falta una vibración, entonces pueden ponerse el perfume, pueden poner la llave tonal. ¿Y este de qué es? Eso lo que hace es abrir el cuarto chakra para que la persona realmente pueda sentir amor y conectarse con el mío interno. Lo que la gente va a sentir es que comienza a sentirse realmente alegre y cada vez más alegre porque ya no se toma en serio, ni se toma en serio fuego. Ah, por eso se la llama verde, porque es de la alegría. Pero abre el chakra del corazón. ¿Y qué aroma tiene? Eso tiene mitad mandarina y mitad naranja. Mandarina y naranja. Así que ya saben, uno podrá decir, ¡uy! Perfume a naranja. ¿Y para qué me voy a poner perfume a naranja? Bueno, es por la vibración que uno esté necesitando, no es solamente que nos guste más o menos. Si es por gusto, uno se pondría siempre el mismo perfume porque uno siempre tiene mayor afinidad a un aroma en particular. Lo mismo con la música. Quizás hay canciones que nos gustan más o que son más suaves, las ponemos más seguido, pero hay ciertas melodías como la que usamos hoy, la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, que tiene una vibración muy particular que nos conecta con la curación. Gracias María Mercedes por el dato. Ahí está el nombre completo y técnico de la obra, de la pieza musical que acabamos de utilizar para acompañar este tratamiento de alineación de los chakras con la llama verde de la curación. Perfecto. Bueno, Jorge, tu pedido ya está cumplido, ya hicimos el tratamiento de los siete chakras y anímense a hacerlo ustedes también. No esperen que siempre estas meditaciones, estos tratamientos o ejercicios estén grabados. Uno puede también hacer lo que esté necesitando en el momento y si no tienen la grabación, háganlo ustedes, pongan la música, cierren los ojos y hagan el ejercicio. Ténganse fe que ustedes lo pueden hacer, pueden hacer esta meditación. Bien, vamos entonces a avanzar un poquito más con el sagrado libro del Yo Soy del Maestro Sanger Men, hablando acerca de la sanación. Nos dice el Maestro Sanger Men, lo único que libera de las condiciones físicas es mantener la mente fuera del cuerpo y sostenerla fuera de allí. Si parece haber algo que necesita corrección dentro del cuerpo, pon tu mente en Dios y sosténla allí, hasta que la condición que parece necesitar un remedio, de repente, desaparezca. Esto es una fórmula maravillosa y además está bastante relacionada con eso que nosotros llamamos la llave de oro, que se lo adjudicamos a Emmet Fox. Sí, Emmet Fox publicó un folleto llamado la llave de oro, pero esto lo dijo el Maestro Sanger Men. Así que evidentemente esta verdad es una verdad que no la inventó Emmet Fox. Esto trasciende a cualquier ser humano que en cualquier momento quiera adjudicarse la autoría de esta fórmula mágica, porque en realidad esta es la ley de la vida. Lo único que libera de cualquier condición física, un dolor de rodilla, una condición en el estómago, en el ojo, en la nariz, en donde sea, es sacar la atención fuera del cuerpo y poner la atención en Dios, poner la mente en Dios. Por esta razón a veces surge un estudiante que concibe la idea de que no hay nada que sanar, puesto que todo aquel que practique esto en el instante en que aparezca una apariencia en el cuerpo o algo discordante al poner su mente en Dios, sabrá que la presencia es el remedio más poderoso del universo. Ay, los seres humanos, cuánta fe, cuánta fe depositamos en tantas cosas. Como por ejemplo, ay, hoy en día es que les digo, hay tantas cosas por allí que el ser humano intenta para sanar. Por darles un ejemplo, hay tratamientos, con la propia sangre de uno. Lo que hacen es a uno sacarle sangre por un lado y meterle la sangre por el otro. Pensando que la sangre es algo así como un compuesto perfecto de sanación. Que nuestra propia sangre genera los componentes que necesita el cuerpo para sanarse. Entonces la sacan de un lado y la ponen en otro. Hay tratamientos hasta con la orina, con el mismo concepto, diciendo que el cuerpo en la orina está fabricando su propio remedio y que eso es lo que necesita el ser humano tomarse o aplicarse o ponerse o utilizar para sanarse. Por dar dos ejemplos nada más. Si nosotros pusiéramos toda nuestra fe, toda nuestra confianza y nuestra certeza absoluta en nuestra presencia yo soy, que es nuestra fuente de sanación, que es nuestro remedio perfecto, no ella el remedio, sino ella es el laboratorio que va a fabricar para nosotros el remedio perfecto. La energía exacta y precisa que necesita nuestro cuerpo para sanarse y que no va a llegar a través de una pastilla, de una tableta o de un bebedizo, sino de la corriente de luz electrónica que desciende desde nuestra propia presencia yo soy. Eso es lo que nos está proponiendo el maestro Sanger Men, que quitemos nuestra atención de los dolores o de las apariencias en el cuerpo y anclemos la atención en Dios, en nuestra presencia yo soy, que es la fuente de la curación y de todo lo que necesita nuestro cuerpo para sanarse instantáneamente. Vamos a ver qué nos están escribiendo por aquí. Claudia nos cuenta que está haciendo el ejercicio del cuello y la columna recta y es maravilloso. El que nos daba el otro día el maestro Sanger Men realmente es fantástico. Yo lo hago todo el tiempo. Por eso me ven que estoy hablando con ustedes y de repente me tiro para atrás, hago así, y estiro el cuello. Es un segundito nada más, pero lo bien que me hace. Y en ese momento se restablece todo el flujo de la energía a través de la columna vertebral. Así es. Iván dice, o sonoterapia. Marta dice, orinoterapia. Hay una cantidad de terapias que no se pueden imaginar. Pero si la gente se pone barro, se pone miel, se pone la cantidad de cosas que uno se pone en la piel. Todo eso está perfecto. Pero es que si tuviéramos la mitad de la fe que tenemos en esas cosas externas, en nuestra presencia yo soy, no saben las maravillas que lograríamos. Pedro, estamos en la página número 175, en el capítulo que dice Reparación del cuerpo físico, de esta edición del Sagrado Libro del Yo Soy, si alguien más la tiene. Página 175. Bien. Muchos, al usar esta aplicación, se encontrarán instantáneamente liberados de cualquier condición física que parezca inclinada a sostener la atención. Si solamente hiciéramos esta aplicación de mantener nuestra atención anclada en nuestra presencia yo soy, eso nos podría liberar instantáneamente. No es que tú anclas la atención en la presencia yo soy y en el instante te está liberando. No es lo que dice eso el Maestro Saint Germain. No es lo que dice el Maestro Saint Germain. Dice, sosténla allí hasta que la condición que parece necesitar un remedio, de repente, desaparezca. Esa es la clave. es mantener la atención anclada en la presencia y en algún momento, cuando se genere suficiente acumulación de energía, de momentum, de sanación, instantáneamente la condición desaparece. Esto es en realidad llevar conscientemente el problema dentro del gran silencio donde no hay nada que sanar, puesto que todo es perfección. La situación que tenemos aquí la elevamos dentro del gran silencio hacia nuestra presencia yo soy. De hecho, todo lo que parece expresar imperfección puede ser manejado de la misma manera. Díganme si esto no es la llave de oro. Todo lo que parece expresar imperfección puede ser manejado de la misma manera. Ahora, en este punto me pregunto esto que escribió en el Fox de la llave de oro ¿de dónde habrá salido? ¿Será que en algún momento se conectó con el maestro Saint Germain? Así como si tenemos una dolencia en el cuerpo, tenemos un problema en la empresa o en una relación, una situación que tengamos que resolver, cualquier cosa que sea imperfecta puede ser manejada de la misma manera. Elevarla a la presencia yo soy, al gran silencio, a donde no hay problemas. a donde no hay nada que sanar y nada que solucionar. Y anclar nuestra atención allí, dejar nuestra atención allí hasta que la solución se resuelva. En realidad, en mis últimos 300 años, casi 400, yo no reencarné. Sencillamente, cambié de cuerpo. ¿Te das cuenta, querido, amado, lo que significa cuando tan celosamente te pido que hagas estas pocas cosas? Por ejemplo, cargar el cuerpo en la noche y la mañana. Esto que el maestro nos está diciendo no es que nos lo dice solamente porque ahora él está en los planos de luz y ve estas verdades. Él vivió de esta manera. Él ascendió en 1800, ay, no me acuerdo ahora exacto, pero creo que en 1875 o por allí. Él dice, los últimos 300 años, casi 400, él no reencarnó, solo cambió de cuerpo. Sabemos que dentro de ese lapso de tiempo, dentro de ese lapso de 1400 años, está la encarnación de Cristóbal Colón, que decimos que fue una de las encarnaciones del maestro Sanger Mel. El liberador húngaro ehm ay, se me fue el nombre. El príncipe húngaro Rakocsi, también en Hungría. El conde de Saint Germain, conocido en las cortes de Francia, de Rusia, de la época. Francis Bacon, también conocido con el apodo de para sus obras, de William Shakespeare, que fue quien las escribió. Francis, ah, Bacon, no, no Bayonne, sino Bacon, ahí está, ahora sí. Todas estas, no, Simón Bolívar no, no, él no fue Simón Bolívar, él seguramente trabajó con Simón Bolívar, muy posiblemente haya trabajado con él, con todos los libertadores, con San Martín, y con cantidad de otra gente que ha trabajado por la libertad, por ejemplo, en este país con Washington, que fue Guy Ballard, también uno de sus discípulos. Bueno, él nos dice aquí, durante todas esas encarnaciones que conocemos de él, en un periodo de alrededor de 400 años, cerca de 400 años, él no reencarnó, simplemente cambió de cuerpo. ¿Por qué? Hyúniadi Llanos, ese era el nombre que me estaba faltando, del libertador húngaro, Hyúniadi Llanos, él también fue Hyúniadi Llanos, encarnado en Hungría. Cuando decimos que fue, entonces no quiere decir que él nació y creció y tuvo que aprender, ir al colegio y aprender a leer y a escribir y todo eso y pasar por todo ese tedio que uno tiene que pasar una y otra vez cuando reencarna. Él no tuvo que hacer eso. Él simplemente utilizó un cuerpo cuando ya no necesitó más ese cuerpo, se pasó a otro, que ya estaba grande, aprendido y con todo lo que necesitaba saber. Así, se pasó a otro y a otro y a otro. De esto hablaba Connie Méndez, ella también habla acerca de este tema. Y esto también explica la confusión que a veces genera en los estudiantes el que todas estas encarnaciones del maestro Saint Germain muchas veces están muy cercanas unas a otras, incluso algunas se superponen. Sí, claro que se superponen, la razón es esta, porque estando encarnado en un cuerpo ya estaba nacido el otro cuerpo que él después simplemente iba a ocupar. César dice yo quiero dominar el arte de rejuvenecer mi cuerpo como Saint Germain. César, eso estamos aprendiendo aquí, eso es lo que él nos está enseñando. ¿Qué sería si solo te dieras cuenta de lo que puedes hacer? Es eso César, darte cuenta, nada más. Nos tenemos que dar cuenta, solamente eso. Puedes imponer a tu cuerpo la perfecta juventud. Mira César, yo no sabía que el maestro iba a decir esto un renglón después de que lo estás preguntando. ¿Quieres rejuvenecer tu cuerpo? Puedes imponer a tu cuerpo la perfecta juventud, no solamente en apariencia, sino también en la actividad. Ahora, podría agregar algo más. Carga tu cuerpo. Carga las corrientes de energía dentro de cada órgano del cuerpo para que haga su trabajo a la perfección. Los riñones, el hígado, el estómago, los pulmones, todos los órganos de tu cuerpo, cárgalos con la perfecta actividad. Es realmente vital el cargar estos órganos con esa magna energía para causar la actividad perfecta en ellos. Esa es la causa. cuando nosotros cargamos nuestros órganos y todo nuestro cuerpo con la pura luz electrónica de la amada presencia yo soy. Eso es cargar. El hecho y la eterna verdad es que la conciencia es el absoluto maestro de cada actividad del cuerpo y puede moldearlo dentro de la forma y actividad perfecta. nuestra conciencia es la que puede moldear nuestro cuerpo dentro de la forma y actividad perfecta. Dentro de la forma joven, enérgica, vital, bella y dentro de la perfección en el funcionamiento de cada uno de nuestros órganos y de todas las actividades de nuestro cuerpo. Nuestra conciencia lo puede moldear. la única razón por la cual aquellos que saben esto no logran sus manifestaciones es porque no realizan un trabajo constante. Iván, sos entrenador físico, sabes perfectamente que para poder lograr resultados en el cuerpo hay que tener una gran disciplina y hacer un trabajo constante. yo puedo salir ahora y matarme haciendo ejercicios, levantando pesas, haciendo abdominales y salir a correr 10 kilómetros pero ¿saben lo que voy a lograr? Voy a terminar en la cama destruido y mañana no me voy a poder ni levantar y me van a doler hasta los pelos de la cabeza y no logré nada más que destruir mi cuerpo. Si yo lo que quiero es tener resultados entonces un ejercicio ahora de a poquito otro mañana descanso pasado mañana otro ejercicio descanso otro ejercicio descanso otro ejercicio es así o no Iván es así como se trabaja el cuerpo haciendo ejercicio descansando ejercicio descansando ejercicio descansando rítmicamente disciplinadamente constantemente y tenemos que tener esa constancia si no la tenemos no vamos a lograr resultados por eso dice el maestro Saint Germain tantos estudiantes de la luz conocen esta enseñanza señores esto se dio a partir de los años 30 1930 estamos en el 2014 y todavía estamos leyendo esto y nos sorprendemos como si fuera algo que nos lo acaban de decir esto ha estado allí a disposición para todos los estudiantes de la luz desde hace años pero ¿cuántos lo han puesto en práctica a lo largo de todos estos años? ¿cuántos han sido realmente constantes? ¿cuántos han realizado este trabajo de manera constante? y así como todos los días una persona que quiere recibirse en la universidad todos los días va a la universidad y todos los días estudia y así como un atleta todos los días entrena y así como un músico todos los días toca su instrumento y así como un cantante todos los días ejercita su instrumento vocal así como un piloto de avión necesita no sé cuántas cantidad de horas para poder tener su licencia y luego seguir volando periódicamente y hacerlo rítmicamente para no perder esa destreza y así como cualquier otra cosa que ustedes quieran hacer en la vida Iván dice cuánto lo quieres y lo deseas decenas o deseas a ver cómo es eso Iván si fue un error tipográfico o me estás queriendo decir algo que no entendí decenas pero decenas de qué a ver si entiendo César ahora le dice a César por qué no cargas tu agua como nos lo enseña la madre María si también también lo puedes hacer bien vamos a seguir entonces ya sabemos realizar el trabajo constante ser constantes en esto si nosotros tenemos una condición en la piel y vamos al médico y el médico nos da una crema y nos dice aplícate esta crema tres veces al día durante una semana si uno realmente está ocupado en curarse esa condición de la piel y cree en lo que le dice el médico uno va a ser disciplinado y se va a poner su crema tres veces al día durante una semana lo más probable es que se cure ahora si nosotros tenemos esa misma condición de la piel y viene el maestro Saint Germain y nos dice ahora yo te voy a pedir que quites tu atención de la condición en la piel y lleves tu mente y tu atención a Dios a tu presencia yo soy y ahora desde tu presencia yo soy desde su cuerpo electrónico de luz carga 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 esa parte de la piel esa zona de la piel con pura luz electrónica carga 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 tu piel con pura luz electrónica hazlo durante dos minutos tres veces al día durante una semana me pregunto si tendríamos la misma disciplina o creemos más en la crema que nos da el médico como somos los seres humanos me incluyo como somos me incluyo totalmente en esto yo también tengo esta falta de constancia y esta falta de disciplina y por eso me encanta hacer esto que estoy haciendo y compartiendo con ustedes porque es para mí yo no les estoy dando nada a ustedes no es algo que yo sé y yo practico y yo se los doy a ustedes entonces para resolverles la vida no esta es la enseñanza del maestro Saint Germain es él el que nos está dando esta maravilla a todos nosotros y yo soy el primer beneficiado de esto y por eso lo hago y lo comparto con ustedes esperando que esto también les sirva a ustedes tanto como me sirve a mí y tanto tanto como me hace un bien a mi persona dice el maestro Saint Germain dile a los trabajadores inteligentes de tu cuerpo ¿quiénes son esos trabajadores inteligentes de nuestro cuerpo? mientras voy leyendo a ver todo lo que dicen por aquí debo ser más constante sí César todos yo utilizo el siguiente decreto todos los días yo soy la poderosa energía electrónica que corre llena y renueva cada célula de mi mente y mi cuerpo en este mismo momento buenísimo María Mercedes me encanta lo que podrías hacer es utilizar ese decreto pero a la vez cerrando los ojitos visualizar esa poderosa corriente electrónica yendo a cada órgano como dice el maestro al hígado al estómago al riñón al corazón a la piel a los ojos a todas partes ¿qué te puede llevar? dos minutos repasar todo el cuerpo y cargar todo el cuerpo con esa pura energía electrónica sería buenísimo César dice yo voy al gimnasio y soy muy constante por eso estoy musculado lo mismo hay que hacer y hay que ser constante con los decretos César lo mismo lo que pasa es que los músculos los vemos los podemos ver los podemos tocar entonces uno se entusiasma porque dice uy esto realmente está funcionando quizás el trabajo con la luz es un poquito más difícil porque si yo cargo todos los días mi riñón con luz ¿puedo ver qué está pasando? ¿puedo sentirlo? ¿puedo percibirlo? al cabo de un tiempo es muy posible que empiece a sentir un estado de bienestar y me dé cuenta que físicamente estoy mucho mejor es más si me hago un análisis de sangre anual es muy posible que los resultados todos estén espectaculares pero tengo que ir y hacer ese examen para darme cuenta que mi tratamiento funcionó mientras tanto lo tuve que hacer durante mucho tiempo sin ver ningún resultado visible con mis ojos como es más fácil de verlo en el gimnasio pero hace falta la misma constancia la misma disciplina el mismo trabajo constante bien entonces ahora sí esos pequeños trabajadores del cuerpo que son los elementales así es a ver César dice me pasa que dudo mucho me pregunto ¿será verdad? eso es César lo que estoy diciendo ¿será verdad? porque no lo puedo ver pero es verdad no podemos dudar y ahí está la clave de que esto no funcione si dudamos si decimos esto será verdad no nos puede funcionar porque estamos dudando es más si uno se toma una pastilla que le da al médico diciendo ¿y esto será verdad que me cura? probablemente no te cure porque estás dudando de la pastilla de la misma manera entonces ¿será verdad que Saint Germain existe? César no lo podemos ver con los ojos físicos ahora lo que sí podemos hacer es tratemos de poner esto en práctica y veamos qué pasa y si esto funciona entonces es posible que Saint Germain realmente exista y es posible que él realmente haya dado esta enseñanza ahora en este punto no es importante que tengas la certeza absoluta de que Saint Germain existe o no él no va a dejar de existir porque tú o alguien no crea en él o que él existe él es él existe el que lo puede ver y el que lo puede sentir fantástico y el que no no importa él sigue existiendo y él va a seguir dando sus regalos de luz a la humanidad crean o no crean en él no importa lo que importa de esto es esta enseñanza la vamos a poner en práctica vamos a darle la oportunidad de ver si funciona en nuestra vida ahí está el punto bien estoy viendo solamente los comentarios Pablo dice dudar es comer el del fruto del árbol del bien y del mal o como Penélope en la odisea tejer de día y destejer de noche lo captaste así es exactamente volvamos entonces a los pequeños trabajadores inteligentes del cuerpo diles pónganse a trabajar y cuiden que cada partícula de esta estructura sea reemplazada con la perfección de Dios es como cuando no sé como cuando el jefe llega y los empleados están por ahí revueltos en la oficina cada quien haciendo sus cosas uno mirando el facebook otros tomándose un café el otro charlando con el de al lado y viene el jefe y dice bueno ya suficiente está bien pónganse a trabajar todo el mundo a trabajar a poner a trabajar a esos trabajadores inteligentes pequeños pero poderosos de nuestro cuerpo los elementales y decirles bueno ya ya está bien ya suficiente suficiente con esta condición suficiente con este dolor con esta apariencia ya basta vamos pónganse a trabajar y manifiesten la perfección de Dios en mi cuerpo físico háganlo ahora de manera perfecta cuiden que cada partícula de esta estructura sea reemplazada con la perfección de Dios hagan esto especialmente en las noches antes de irse a dormir hay eso es otra cosa que recién ahora a mí a mí me está empezando a pasar Azucena lo comentaba el otro día también que ella tomó mucha conciencia desde hace un tiempo a esta parte de que cuando ella se va a dormir no quiere perder el tiempo y yo también empecé a pensar en lo mismo ahora tengo 8, 7, 6 bueno depende de los días a qué hora me acueste entre 6 y 8 horas de sueño ¿qué voy a hacer durante ese tiempo? no voy a hacer nada simplemente voy a dejar mi cuerpo tirado ahí y me voy a ir a pasear por el plano astral sin ningún rumbo determinado no vamos a trabajar vamos a poner a trabajar mi cuerpo voy a dejarle así como cuando el jefe le da las instrucciones a los empleados de lo que necesita al final del día bueno para el final del día necesito resuelto todo esto ok nosotros nos vamos a dormir y le decimos al elemental de nuestro cuerpo a ver ahora yo me voy a ir voy a dejarles el cuerpo los voy a dejar tranquilos para que ustedes hagan su trabajo yo sé que ustedes trabajan mejor cuando yo no estoy como todo empleado trabaja mejor cuando el jefe no está es igualito los elementales trabajan mejor cuando nosotros los dejamos tranquilos y nos vamos a dormir así que esta noche cuando yo me vaya a dormir mientras yo no esté ustedes pónganse a trabajar pónganse a restaurar este cuerpo de manera perfecta y reemplacen toda la estructura atómica de este cuerpo con la perfección de Dios carguen 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 mi cuerpo físico con la salud belleza pureza y perfección de mi santo ser crístico si tienen alguna duda ahí tienen la referencia mi santo ser crístico dupliquen el patrón perfecto de mi santo ser crístico y hagan ese trabajo de manera perfecta así cuando yo me levanto a la mañana mi cuerpo ya va a estar perfectamente sano joven vitalizado y recargado con la perfección de Dios eso lo podemos hacer a la noche cuando nos vamos a dormir eso para el cuerpo y para nosotros la llamamos a nuestra amiga la amada Leto o a cualquiera de los maestros de la jerarquía espiritual y les pedimos que nos lleven a los templos a los retiros de esa manera vamos a tener esas 6, 7 u 8 horas completamente productivas a donde nosotros vamos a estar trabajando en nuestra evolución en nuestra purificación en nuestro aprendizaje en nuestro avance en los planos de luz y nuestro cuerpo físico va a estar rejuveneciéndose revitalizándose regenerando la perfección en cada célula átomo y electrón del cuerpo comenzamos el día a la mañana y estamos física y espiritualmente cargados al 100% es lo mejor que podemos hacer cuando nos vamos a dormir por las noches bien solamente estoy repasando no hay ninguna pregunta date cuenta de que estás mandando a trabajar a seres inteligentes que te obedecerán hay que impresionar sobre los trabajadores la conciencia de la perfección que es permanente hay que impresionar sobre los trabajadores la conciencia de que la perfección es permanente tenemos que grabar eso en ellos la perfección de Dios es eterna la perfección de Dios es permanente y ellos tienen que grabar eso en sus conciencias para reproducir esa perfección en nuestros cuerpos el electrón es un foco de energía perfecta desde el cual los trabajadores atraen la perfección decreta con frecuencia yo les hablo a los trabajadores conscientes del proceso constructivo cuiden que esa perfección sea creada y mantenida en cada función de todos mis cuerpos lo repito yo les hablo a los trabajadores conscientes del proceso constructivo cuiden que esa perfección sea creada y mantenida en cada función de todos mis cuerpos cuiden que esa perfección sea creada y mantenida en cada función de todos mis cuerpos verás ahora nuestras personalidades externas están realmente fuera de toda consideración en este gran servicio que está que se está prestando y en el tremendo cambio de la estructura atómica de tu cuerpo del cual no te das cuenta bien gracias María Aurora por el decreto allí lo tienen impreso allí lo tienen escrito para que lo copien y para que lo hagan todo el tiempo bueno si no hay ninguna otra pregunta veo que no hay más preguntas si alguien la tiene la puede hacer y si no vamos entonces a ir dando cierre a esta actividad Pedro pregunta cuando hablas de trabajadores es el cuerpo astral no Pedro cuando hablo de trabajadores pequeños trabajadores inteligentes me refiero a los elementales que construyen y sostienen la perfección de nuestros cuatro cuerpos inferiores no es el cuerpo astral sino el elemental que está a la cabeza y todos los elementales que trabajan con él que construyen y sostienen la perfección de tu cuerpo físico etérico emocional y mental si los cuatro cuerpos esos son los pequeños trabajadores inteligentes bien vamos entonces como les decía a dar cierre a esta actividad llevando nuevamente nuestra atención al cuerpo electrónico de luz de nuestra amada presencia yos tomemos una inspiración profunda exhalemos suavemente la perfección de la y en el nombre de la amada y todopoderosa presencia de Dios en cada uno de nuestros corazones nos dirigimos ahora al amado elemental de nuestro cuerpo a la inteligencia directiva que gobierna todas las actividades de nuestro cuerpo y a todos los pequeños trabajadores inteligentes que construyen y sostienen la perfección de nuestro cuerpo los amamos, los bendecimos y les damos gracias por el servicio que nos han prestado durante tanto tiempo también en este momento les pedimos perdón por todo el mal uso de la sagrada energía y de sus vidas maltratando nuestros cuerpos durante tanto tiempo yo soy invocando el poder purificador de la llama violeta para que envuelva ahora a cada uno de estos pequeños seres elementales trayéndoles confort y liberación liberación, liberación de toda condición negativa que yo mismo le haya impuesto a esa vida por el mal uso de la energía y ahora libres y sellados en el amor purificador de la llama violeta amados pequeños trabajadores de mi cuerpo pónganse a trabajar reconstruyan ahora la belleza, pureza y perfección regeneren toda célula ithido a su estado perfecto yo soy cargando, 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 cargando con pura luz electrónica todo mi cuerpo amada presencia yo soy de toda condición negativa en mi cuerpo de toda dolencia e imperfección amada presencia yo soy amada presencia yo soy amada presencia yo soy bañando todo nuestro cuerpo y llenando cada órgano de todo nuestro cuerpo con pura luz electrónica visualicemos la luz cargando, 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 cargando nuestros ojos nuestros oídos nuestra lengua, nuestros labios nuestros dientes nuestro cuero cabelludo toda la cabeza y los órganos internos el corazón, el hígado, los riñones los intestinos, el estómago veamos cada uno de nuestros órganos cargados, cargados, cargados con pura luz electrónica todos nuestros huesos y toda nuestra piel veamos ahora todo nuestro cuerpo resplandeciente de luz cargado de luz veamos también su contraparte el cuerpo etérico lleno de luz resplandeciente de luz cargado de luz y veamos a los pequeños trabajadores inteligentes del cuerpo tomando toda esa luz para construir la belleza, pureza y perfección de cada célula, átomo y electrón de cada órgano, de cada tejido de todo nuestro cuerpo y vemos nuestro cuerpo rejuvenecido lleno de luz lleno de vitalidad lleno de energía completamente sano sin una sola imperfección sin una sola molestia en el nombre de la amada presencia de Dios yo soy le damos las gracias al elemental de nuestro cuerpo y a los pequeños trabajadores inteligentes que a partir de este momento siempre mantendrán la perfección de nuestro cuerpo sabiendo que la perfección de Dios es eterna gracias amado maestro Saint Germain amada madre María amado arcángel Rafael amado maestro Hilarion y todos los seres, poderes y legiones de la luz que nos asistieron en esta actividad amorosamente les pedimos que mantengan nuestra conciencia anclada en la perfección de nuestra presencia yo soy eternamente y que nos ayuden a sostener esa conciencia anclada allí para no volver a darle poder nunca más a nada que sea menor a esa perfección y aceptamos esto realizado por el sagrado nombre de Dios yo soy magna presencia yo soy afirma y sostén tu eterno dominio y manténnos siempre en perfecta armonía perfecta paz perfecta salud y produce tu perfección eternamente por tu envolvente presencia poder protector inteligencia y amor te damos las gracias gracias y reconociendo la unidad de toda vida con humildad nos inclinamos ante la luz del cosmos aceptando que vivimos para servir a la luz en el cuerpo de la fuente suprema yo soy que la salud perfecta sea con toda vida en todas partes estén tomando una inspiración profunda exhalemos suavemente y cuando estemos listos volvamos a abrir los ojos lejos a a a a a a a a Gracias por ver el video.